muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a mi canal de 100 mlg en el vídeo de hoy se viene o sea se viene porque vosotros sabéis que estos días a mí soleados me inspiran entonces estaba el otro día entrenando por aquí por mi casa y vi un montón de sillas vamos aquí aquí mismo la enseño un montón de silla dentro hay más silla y dijo ya por qué no me pongo a prueba con el side para que no lo sepa es un mortal de lado entonces me pregunté cuántas sillas podría saltar hacia arriba y cuántas sillas de largo no realmente probaré a side y probando también a longitud vale sin mortal cómo crees que voy a saltar más con el mortal o sin el mortal no sé dejadme los comentarios así que primeramente vamos a calentar para no lesionarnos muy importante y nada espero que os mores me iba a matar he hecho un side que hace un side preci y me va a matar no me quiero imaginar cómo va a salir los de la silla me vale me vale no vamos a ser muy tiquismiquinos hoy solo con lo de la silla primeramente a longitud y luego a side me vale le do making me Más yo creo que cabe, ¿no? Y es que mira por donde me llega No está Ya, hasta aquí Ahora mortal Dios, no va a poder, ¿eh? No va a poder, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Obvio Como a longitud ya no puedo saltar más Voy a hacerlo a árabe, ¿vale? Esta es la última que voy a hacerlo a árabe Porque mira donde me llega Así que si me doy, pues ya está Te pillé el vídeo Es que no lo paso, voy a quitarle una Porque Voy a quitarle una ¿Dónde me quedo? Vas bien, pero... Pero la otra no Pero la otra la hubieras tocado, seguro Una hubiera tocado, que sí La otra no más Ni de coña Vale, chicos Hemos tenido un problema antes con la cámara Por lo tanto Me toca grabarlo otra vez de nuevo Vamos a hacerlo Como lo teníamos previsto Primero Side flip y después longitud, ¿vale? Tenemos aquí la silla No creo que hagan falta más de 6 sillas Por si acaso tenemos ahí unas cuantas más Primeramente calentamos con una y le vamos añadiendo, ¿vale? Let's go Tiene un poco frío, ¿eh? Muy poca carrerilla, elevado, ¿eh? Se me está olvidando longitud, tío Lo tengo que coger ya más ardilla Esto tengo que coger ya más ardilla Esto ya si son 5 y empieza a dar el miedo, ¿sabes? Porque, claro, realmente estoy ya saltando de aquí Bueno, vamos a ver Chicos La única silla que me queda No, hombre Tengo ahí otra Allí tengo 4 o 5 más No se veis, pero lo sabéis vosotros Entonces, la cosa es Voy a hacer el side Dependiendo como me vea Es que no había metido otra Es que otra sería una locura Bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo va la cosa A longitud ya me da hasta miedo Es que se ha puesto... Por una silla se ha puesto muy grande Falta longitud Una más Una más ¿Tenéis que una más? Es que puedo caer así Bro Le doy Es que si no lo hago Es que no lo he intentado ni siquiera Le doy Es que si no lo hago Es que no lo he intentado ni siquiera No sé si se aprecia la distancia Pero es... Tela, eh Es que piensa que no salto de aquí realmente Salto... De aquí Si como muy mal La silla se va a caer ¿Sabes? Yo no Me manejo duro Me estoy ahí no por el puro miedo ¿Qué me va a hacer la silla? ¿Qué me va a hacer? ¿No me va a pegar? ¿Tú me vas a pegar? No me vas a pegar, vamos No me vas a pegar, vamos Comentadme si vosotros hubierais puesto una silla más No sé ¿Una silla más? Es que es una locura El resultado final es 6 sillas a longitud 7 sillas a side flip Y las 8 Queda pendiente, no sé si para otro vídeo Pero si este vídeo es apoyado Lo tendré en cuenta Y obviamente lo veréis en un... A lo mejor en un vídeo complementario Porque no da para otro vídeo Pero apoyadlo Dejádmelo en los comentarios Y lo tengo en cuenta Hasta luego chicos